Era joven y bonita, era cristalina, pero no le dio sus alas y se fue a volar como golondrina. Ella me entregó su amor, que se llenó a los chiquillos, pero me dijo adiós y se la llevó mejor amigo. Y se quedó triste y sola, yo llorando con mi marido, que debería volver, pero me hace llenar ver motivo. Y se quedó triste y sola, yo llorando con mi cariño, que por el que ahora es otro, el abandono, mi mejor amigo. Era joven y bonita, era cristalina, pero no le dio sus alas y se fue a volar como golondrina. Ella me entregó su amor, que se llenó a los chiquillos, pero me dijo adiós y se la llevó mejor amigo. Y se quedó triste y sola, yo llorando con mi cariño, que debería volver, pero me hace llenar ver motivo. Y se quedó triste y sola, yo llorando con mi cariño, porque la deshumó y la abandono, mi mejor amigo. Y se quedó triste y sola, yo llorando con mi cariño, que debería volver, pero me hace llenar ver motivo. Y se quedó triste y sola, yo llorando con mi cariño, porque la deshumó y la abandono, mi mejor amigo.